liturgia de las horas oración de la tarde vísperas viernes de la séptima semana de pasco dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ven creador espíritu amoroso ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso tú que abogado fiel eres llamado del altísimo don perenne fuente de vida eterna caridad ferviente espiritual unción fuego sagrado tú te infundes al alma en siete dones fiel promesa del padre soberano tú eres el dedo de su diestra mano tú nos dictas palabras y razones ilustra con tu luz nuestros sentidos del corazón ahuyenta la tibieza haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos por ti nuestro enemigo desterrado gocemos de paz santa duradera y siendo nuestro guía en la carrera todo daño evitemos y pecado por ti al eterno padre conozcamos y al hijo soberano unipotente y a ti espíritu de ambos procedente con viva fe y amor siempre creamos salmo 134 primera parte antífona yo el señor soy el que te salva y el que te rescata aleluya alaben el nombre del señor alaben los siervos del señor que están en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alaben al señor porque es bueno dañan para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta a los vientos de sus silos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a joc rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredad a israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo el señor soy el que te salva y el que te rescata aleluya salmo 134 segunda parte antífona bendito el reino que viene de nuestro padre David aleluya señor tu nombre es eterno señor tu recuerdo de edad en edad porque el señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos los ídolos de los gentiles son oro y plata hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen no hay aliento en sus bocas sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos casa de israel bendice al señor casa de aarón bendice al señor casa de leví bendice al señor fieles del señor bendigan al señor bendito en sion el señor que habita en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito el reino que viene de nuestro padre david aleluya cántico de apocalipsis 15 antífona cantemos al señor sublime es su victoria aleluya grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantemos al señor sublime es su victoria aleluya lectura breve gálatas capítulo 5 si viven según el espíritu no darán satisfacción a las apetencias de la carne el fruto del espíritu es amor alegría paz comprensión servicialidad bondad lealtad amabilidad dominio de sí si vivimos por el espíritu marchemos tras el espíritu responsorio breve el espíritu santo aleluya aleluya el espíritu santo aleluya aleluya se lo enseñará todo aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el espíritu santo aleluya aleluya cántico evangélico antífona todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de maría la madre de jesús aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de maría la madre de jesús aleluya preces bendigamos a dios padre que con tanta generosidad ha derramado los dones del espíritu santo sobre todos los pueblos y pidámosle que no cese nunca de derramar su gracia sobre el mundo digamos que la gracia del espíritu santo abunde señor en el mundo señor tú que nos has dado a tu elegido como luz de los pueblos abre los ojos de los ciegos y libra de toda esclavitud a los que viven en tinieblas que la gracia del espíritu santo abunde señor en el mundo tú que ungiste a cristo con la fuerza del espíritu santo para que realizara la salvación de los hombres haz que sintamos como pasa de nuevo por el mundo haciendo el bien y curando a todos que la gracia del espíritu santo abunde señor en el mundo envía a tu espíritu que es la luz de los corazones para que confirme en la fe a los que viven en medio de incertidumbres y dudas que la gracia del espíritu santo abunde señor en el mundo envía a tu espíritu que es descanso en el trabajo para que reconforte a los que se sienten fatigados y desanimados que la gracia del espíritu santo abunde señor en el mundo realiza la esperanza de los que ya han muerto y haz que cuando venga el señor obtengan una resurrección gloriosa que la gracia del espíritu santo abunde señor en el mundo dirijamos ahora al padre nuestra oración con las mismas palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que nos has abierto las puertas de la eternidad con la glorificación de tu hijo jesucristo y con la venida del espíritu santo concédenos que por la recepción de dones tan grandes nuestra fe vaya más y más en aumento y nuestra entrega a ti sea cada día más completa por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y la bendición